El arte es comunicación. En el Centro de Arte San Patricio, identificamos las diferentes disciplinas artísticas como la mayor expresión del pensamiento humano. Apoyándose en las tecnologías más actuales, los alumnos se desarrollan aprendiendo de forma creativa y personalizada. Desde su visión holística de las artes, el centro vela por una educación integral que busca y comprende las conexiones que articulan nuestro mundo. La formación se concreta en el marco de unos planes de estudio cuidadosamente estructurados. En música y danza, los alumnos descubren sus capacidades a través del contacto con los distintos instrumentos y estilos musicales. Adultos, adolescentes y niños reciben la formación necesaria para acceder a los títulos oficiales. En artes plásticas y comunicación audiovisual, los alumnos se convierten en artistas capaces de descubrir, inventar y crear. Pintura, dibujo, escultura, fotografía, diseño gráfico, programación y comunicación audiovisual en general son las apasionantes disciplinas que conforman este plan. Partiendo de su mundo interior y a través del arte dramático, nuestros alumnos toman contacto con la realidad que les rodea por medio del teatro. Aprenden interpretación, expresión corporal y voz ya desde sus inicios. En el grado profesional se aprende en profundidad la creación del personaje, los diferentes estilos teatrales, el diseño de escenografía, vestuario, maquillaje y caracterización. El versátil y exigente perfil profesional del cuerpo docente permite tener un completo programa de talleres multidisciplinares, donde los enfoques más actuales en materia de improvisación y comunicación artística son protagonistas. Con un fin educativo y de difusión artística, la oferta docente se complementa con otros programas muy activos liderados por artistas de reconocido prestigio en sus respectivas disciplinas. Gestionado por la Fundación San Patricio, su centro de arte es un espacio abierto a toda la sociedad. Los programas formativos se imparten en nuestras instalaciones de Madrid, Alcobendas y Toledo. En definitiva, nuestro apasionante proyecto supone una magnífica oportunidad para formarse artísticamente en un ambiente innovador, vivo, capaz de estimular el pensamiento creativo y la imaginación. Centro de Arte San Patricio, donde la creatividad es consecuencia de la emoción.